Con todos estos fulanos en chat, para Con todos estos fulanos echados a divagar Quisimos interpretar un cuplé que estaba a mano Nos marcamos de antemano, debe ser algo consciente Que se refiere al presente, sin filos, besos, ni mimos Y fue así que compusimos un cuplé Un cuplé para la gente Por la gente nuestro canto, por la gente nuestro canto Se fue Por la gente nuestro canto Al vivo atento, consciente Perdón ¿Están bien seguros? ¿Y usted quién es? ¿Quién, yo? Sí ¿Y usted quién es? ¿Y soy la gente? ¿Vos sos la gente? ¿Y qué es lo que soy la gente? ¿Qué? ¿Que no tengo cara de gente acá yo? ¿Qué se saca arriba? ¿Y yo quiero cantar con ustedes? ¿Con los otros? Sí, contigo, para que no yo ¿Aquí la gente no canta? ¿Que no canta? Mira, escuchá ¿Cuándo llega el fin de año? ¿Cuándo llega el fin de año yo compro la lotería? ¿Si hay que llenar el estadio? ¿Voy y rompo la alcaldía? ¿Día del padre, el abuelo, del nieto, del presidente? ¿Qué no digo yo? ¿Para cuándo será el día de la gente? ¿Cuándo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo? ¿Qué va con con esta gente insolente? ¿Ya, ya, ya? ¿Ya no tiene muy caliente? Sí Cuando voto leerlo enseguida soy cornuda Pero bien que me apilaron pa' voltear la dictadura Soy la que no tiene rostro, la que siempre está esperando Soy un poco cada uno Soy usted que está escuchando Ay 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 Mi problema con la gente permanente No, que no se haga la exigente Ay 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 Me bajo con esta gente insulente Ya la 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 No me digan Miren gente, ¿ Vamos por estar acá? Usted mejor se sienta ante el público, entre la gente Y deja a los morguistas tranquilos Pero yo quiero quedar acá Está lindo, está calentito acá arriba Pero mire que hay unos personajes bravísimos, eh. Las van a hacer de goma. Pero por favor, mándenmelo. Ustedes saben bien que la gente se banca cualquier cosa. Y vos, que pasen los personajes a decir sus opiniones y que conteste la gente arregumentando razones. Venga, venga, venga. Soy locutor de TV y la gente a mí me ama. Pero mire usted. No se burle de la gente entonces cuando haga su programa. ¿Estamos, mijo? Yo soy actor teatral y mi arte es sublimado. Decís que sos popular. Y nunca fuiste un tablado. ¡Parela! ¡Pare la gente! ¡Parela! ¡Parela! ¡Pare la gente! ¡Parela! Soy estudiante de leyes y siempre estaré a tu lado. No te vayas a olvidar cuando ya seas abogado. Nosotros somos informativistas, informamos a cientos de miles y miles de miles. Vaya menos al palacio, che, chiquilines. Y más a los cantegrines. ¡Parela! ¡Pare la gente! ¡Parela! ¡Parela! No me para nadie. ¡Parela! ¡Pare la gente! ¡Parela! Yo organizote con rumi por ti, con loables fines. Pero haces cara de asco cuando pasas por Playa Ramírez. No soy la gran chicholina y llegué por mi polenta. Si por eso te votaron. ¡Rosa Luna, Presidenta! ¡Parela! ¡Pare la gente! ¡Parela! 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 ¡Pare la gente! ¡Parela! 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 Soy el señor presidente y la gente es mi tesoro. Yo ya me quemé con leche cuando veo la vaca lloro. ¡Parela! ¡Parela! ¡Parela gente! ¡Parela! ¡Soy el general electric! ¡Y no sea un party mejor! ¡A vos te conozco bien! Roslick vive entre la gente. ¡Parela! ¡Parela gente! ¡Parela! 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 ¡Parela que cosa increíble esta gente! Esta gente no se ríe Esta gente esta amargada Es que... En mí se entreverá todo SOS el mundo No, ¿Cómo que no? Sos el mundo, no soy nada Maldigo de los poetas, de los héroes y los sabios Pues todos me usan el nombre para engañar los incautos Maldigo del que me invoca para las causas perdidas Maldigo del que me usa para lavar sus heridas Maldigo al que dice gente para hacer su porquería Como quieren que me ría Déjenme vivir tranquila, ser como soy y nada más Ni me ayuden, ni me salven, no se sacrifiquen más Dejen de darme consejos con palabras insolentes Que lo único que quiero es vivir como la gente Ya sé que no me reí y eso que para eso venía Claro que sí, la gente, la gente quiere alegría Bueno, a pedido de la gente, aquí está el choncho verde Protejan a los niños, lápense los oídos, ahí viene el panchito El panchito es el caucho al aclético Vas a ver qué hace la pata ancha Ojo gente, mira qué famoso No se salva nadie, ni ovejas, ni chancha Con permiso Este otro te hará del carolo Como ves, su presencia no mata No hay la biota de los saladeros Y pa' que nos come la herrera la pata Limitemos al gordo porcel Hagan chistes del viejo que vedo Recordemos al ganta colmeto Hagámonos caca, tirémonos venga Uno puede hacer de borracho Otro que haga un chiste judío De gallegos cuadrados de negros Imiten a los cojos, que es muy divertido No querías alegría Está bien, sí, sí, muchachos son bárbaros haciendo chistes Pero, ¿cómo les puedo explicar? ¿Cómo les puedo explicar? Yo qué sé Claro que quiero alegría Alegría duradera Alegría para largo No carcajadas cualquiera Quiero reír de corrido Reírme con desenfado Y no volver a sufrir cuando apaguen el tablado Perdón, soy un ser humano Disculpen si fui insolente Yo también soy un murguista ¿Qué parece? Uno más Entre la gente No represento a ninguno Y los represento a todos Por eso me subo a la murga Para cantar Para cantar en el codo Pero hay algo que seguro La verdad está en la gente Que lo tengan muy en cuenta Aquel que me represente Que no nos hablen del pueblo De masa o de mal Bueno Los que tan solo me nombran Para lavarse las manos Y al fin que cante la gente Como canta en carnaval Y que se suba al tablado Cada cual con su verdad Llegó la hora vecino De cantar nuestra canción De la gente y por la gente De la gente y por la gente De la gente y por la gente Y con todo el corazón De la gente y por la gente